¡Tú, Danes! ¡Acércate! ¿Qué quieres? Pareces un guerrero temible, pero... ¿Te atreves librar la batalla más difícil de toda tu vida? ¿De qué estás hablando? Hablo de una fuerza incorpórea, terrible y monstruosa, cuyo nombre es temido en todas es Fergal el sinrostro, el más temido rimador de escarnios de todo Cambridgeshire. ¡Un rimador! ¿Eso es todo? Fergal el sinrostro ha callado a más de... Me enfrentaré. ¡Dios mío! Eres más valiente que la mayoría, o quizá más imprudente. Ven, voy a darte una llave. Esta llave abre la guarida de Fergal que tienes ante ti. ¿Eso es una casa? No, es una guarida infernal. De palabras, indemnes de palabras. ¡Vamos, marcha! ¡Que Dios te acompañe! Una nueva víctima. ¿Quién se atreve a retar al poderoso Fergal el sinrostro? Eivor, del Clan del Cuervo. Eivor del Clan del Cuervo. Mi próximo almuerzo. Creo que sobreviviré. Soy Fergal el sinrostro. Fuerte, hija. Ahora que lo pienso, seguramente te dé miedo hasta... Perdona, ¿has empezado ya? Sí, claro. He dicho que seguramente te dé miedo... Jamás nadie se mostró tan débil al intentar humillarme. ¡Ah! ¿Crees que puedes ganarme con rimas? Pues, si te gusta rimar, me vas a escuchar. Soy muy valiente. Mi rima es ardiente. No soy un demente y mi victoria es inminente. Tu lengua es novata. Al moverla, te delata. Yo lucho como un pirata. Tú lo haces como una gata. Y eso lo dice aquel que se esconde como una rata. ¡Oh! ¡Has cometido un grave error! Prepárate para el golpe de gracia. Soy el mejor con las rimas. Nadie iguala mi talento. Soy astuto como un zorro. Pico como un abejorro. Vigilante como un halcón. Te mostraré mis talentos. Y luego a ti te mataré con mi... Eh... Con mi talento. Me temo que si me matas, solo lo harás de aburrimiento. ¿Tú? Bueno... Bueno... Yo... Fergal el sin rostro o Fergal el sin palabras. No, prepa... Fergal... ¿Estás ahí? Sí. 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 No, prepa...